Hola cielo, ¿qué tal te encuentras con ganas de relajarte, verdad? He comprado una cosita para que juguemos un ratito Vamos a disfrutar de las texturas y lo vamos a descubrir juntitos porque esto no lo había tocado nunca Pasta flexible pero creo que como el slime no es así que vamos a abrirlo a ver qué sorpresa nos llevamos a ver si puedo vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poco chicle a ver si lo puedo sacar todo realmente es como un chicle sin ser pegajoso pasta flexible vamos a ver para que se utiliza aquí esta moldea a tu gusto vale, gracias crea diferentes formas y únelas entre si finaliza tu pieza y déjala secar al aire libre supongo que cuando se seque se pondrá duro el material aquí empiezo haciendo las patitas la barriguita y la cabellita pero yo voy a estrujar a estrujar a estrujar y a estrujar hasta la idea que esta masa es tu cerebro y que lo voy a moldear para que solo sienta buenas sensaciones para que disfrute para que disfrute de sensaciones casquillosas relajantes gratificantes 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 y tranquilidad para que solo haya paz para que solo haya paz en este cerebro en este cerebro exprimo el cerebro exprimo el cerebro energías negativas y solo 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 quedan cosas cosas positivas bonitas y agradables bonitas así moldeamos moldeamos el cerebro para que solo admita bienestar poder, paz, calma, armonía paz, bienestar, serenidad, armonía no queda nada negativo en esta cabecita bonita nada, nada, nada negativo tu mente está en armonía sientes la tranquilidad y el sosiego he dejado tu cerebro perfecto, perfecto para la felicidad hasta ahora déjalo